Y el que quiera JJ Y el que quiera JJ Y el que manda a la tango Y el que quiera manda a la entrega En el bolsillo la salgo Y el que quiera JJ Y el que quiera mandar a la cara donde yo me divertía que no lo pede nada de mi amiga la voz y eres mi morena mía y eres mi morena mía te rana y no te camberá cuando yo sea coronel tú serás mi coronela y eres mi morena mía yo he visto lo más bonito yo he visto lo más bonito que en la banda vuelve una guitarra tocando y bailando una mujer al rimo de este bandano la estrellita del cielo la estrellita del cielo la cuento y nuestra cabale cuanta la tuya y la mía que son las más brindicales la estrellita del cielo ¿Dónde está y no canto más? ¿Dónde está y no canto más? y con esta me pido con esta quiero decir cada mujer la salvo a quien que te quiera ir ¡Hey! ¡Pues a ganar! 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 ¡Pues a ganar!